Este se lo voy a dar a un ciudadano cualquiera. A ti, a ti, a ti. Vean el efecto, el efecto que va a causar este churro al comérselo. Vean, por favor. ¿Qué ciudadano? No, es Spider-Man. Vean lo que hace este churro. Oh, es increíble. Oh, yo quiero hacer churro. No. Oh, sí. Es increíble. Oh, sí. Es increíble. Es Spider-Man. Peter Parker está acá con nosotros. The real, the real. Ready. A ver, momento, paremos la música, paremos la música, paremos la música. Tú eres el verdadero Spider-Man. Y la cosa suena rara. Y la cosa suena rara. El ritmo de los Scooby-Doo, papá. Papá. Vamos, 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 vamos. Ya, pongamos. No. ¿Qué? Scooby-Doo, papá. Y el boom-doom, papá. No. Pero vean ese movimiento. Tú eres Spider-Man. Sí. El Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. ¡Oh! ¡Otra vez, porfa! ¡Otra vez! ¡Oh, wow! Momento, haremos la música. Vamos a regalar churros a quien sea capaz de bailar con Spiderman. ¡Esa, eso ya! ¡Ven, a que vengan! ¡Acá quieren bailar! ¡Vamos! ¡Bailen! ¡Qué chofe de comprenado! ¡En el traje de Santiago! ¡Pasa la manguera! ¡Pasa la manguera! ¡Pasa la manguera! ¡Ay, miren, un chorro! ¡Muy bien, vamos! ¡Vamos, vamos haciendo un tanto a la gente bailando acá! ¡A ver! ¡Bajemos, muy bien! ¡Venga, pasemos para acá, señora, baile! ¡Vamos, vamos! ¡Con Spiderman! ¡Estamos en el Transantiago, al ritmo del Scooby-Doo, papá! ¡Ya, chiquillas! ¡Vamos, señora! ¡Arriba los brazos! ¡Sí! ¡Ya, bajémonos, bajémonos, bajémonos! ¿Repartieron churros o sí? ¡Ábrame la puerta, por favor! ¡Muy bien! Pero, por favor, dime algo. ¿Eres el verdadero Spiderman? Bueno, sí, me dicen. No, soy Spiderman. Soy el estúpido y sensual Spiderman del metro. ¡No! ¡El estúpido y sensual Spiderman del metro! ¡Acá lo tenemos al estúpido y sexy Spiderman! ¿Quién quiere bailar? ¿Quiere churro? ¿Quiere churro? ¿Quién quiere churro? ¿Quién quiere churro? Amigo, ¿quiere churro? Acabo de comer. Acaba de comer churro. Oye, ocho cincueta. ¿Quién quiere este churro? ¡Vamos, vamos! ¡Ocho cincueta! Aquí tenemos, tú que eres el churro, tienes que bailar con Spiderman. ¡Dale, dale! Baila con Spiderman. Acá, él va a bailar, que eres el churro. Tres, dos, uno. Debes seguir al estúpido y sensual Spiderman. No, el congelado. Muy bien. ¡Ay, el congelado! ¡Qué bueno! ¡Ya, la pirueta, la pirueta! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Cuando digas esa palabra! ¡Oye! ¡Se fue el audio! Ahí volvió. ¡Ah, no! ¡Dale, Spiderman! ¡Estamos en Providencia! ¡Con Karol! ¡Estamos con el estúpido y sensual Spiderman! ¡Vamos a la micro, venga! ¡Hola, hola! ¡No! ¡Tenemos conductora! ¿Cuál es su nombre? ¡Hola! ¿Su nombre? ¡Ah! ¡Susana Oliver! ¡Susana, bailar, bailar, bailar! ¡Dale, Susana! ¡Vamos a bailar con todos! ¡Permiso, permiso! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, baile, baile! ¡La alegría del mucho gusto llegó al Transantiago! ¡Oye, hasta mujer y de mañana! ¡Susana, bailar, bailar! ¡Galajol! ¿Cómo estás? ¡Hola, bien, gracias! ¿De dónde estás? ¡Germany! ¡Germany! ¡Es alemana! ¡Muy bien! ¡Es increíble! ¡Vean acá lo que estamos viviendo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y tú? ¿Vas al trabajo o a la universidad? ¡Estudiad! ¿Qué estudias? ¡Un puñecasero audiovisual! ¡Perfecto! ¡Mira, futura colega! ¡Te vamos a dar un churro! ¡Sí! ¡El churro del amor! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Nos vacamos! ¿Qué? Es la fiesta matinal. Mucho gusto. ¿Un saludo para quién? Para mi bró la Blanca, raza. ¿Cómo? ¡Qué bonito que eres! Soy mucho más lindo en persona, ¿verdad? ¡Churro para todos! ¡El churro del amor! ¡El churro del amor! ¡No se vio, no se vio! ¡Caron cero! ¡El churro del amor! ¡El churro del amor! ¡Dale! ¡Vamos, Carol! ¡Ay, se saca la ropa! ¡Oye, mira! ¡Date vuelta, date vuelta! ¡Vean estas naldas! ¡Oh! ¡Son increíbles! ¡Es increíble! ¡No tiene, no tiene! ¡Ahí no hay nada! ¡Al estúpido y sensual Spider-Man en vio! ¡No! ¡No hay nada, amigo! ¡Le auto desafío! ¡Hola, hola! ¿Cuál es su nombre? Gerardo Rionas. ¡Baile, baile! ¡Venme acá! ¡No! ¡El estúpido y sensual! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Que tengan un buen día! ¡Baile, baile! ¡La señora se está tamando! ¿Cuál es su nombre? ¡René! ¡Dale! ¡Venme acá! ¡El churro de la alegría para usted! ¡El churro de la alegría! ¡El churro del mucho gusto! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es Spider-Man! ¡El estúpido y sensual! ¡Oh, hombre, por Dios! ¡Eso es maravilloso! ¡Ay, Dios! ¡Mentira! ¡No puedo creer esto! ¡Otra vez, otra vez! ¡Por favor! ¡Un churro para usted! ¡No necesita telaraña! ¡Está tejiendo su telaraña! ¡Dale, dale! ¡Miren lo que va a hacer! ¡Por favor! ¡Miren lo que va a hacer! ¡Spider-Man! ¡En estos momentos! ¡Oh! ¡El estúpido y sensual! ¡Spider-Man! ¡En vivo! ¡Bajemos, bajemos! ¡Eso es para ti! ¡Bailando, bailando, bailando todo! ¡Carol! ¡Hola, hola! ¡Dime, Carlita! ¡Tengo una duda! ¡Tengo una duda! ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu duda? ¿Dónde guarda la radio Spider-Man? ¡Sí! ¡No te podemos decir! ¡No te podemos decir! ¡Tenemos el churro del amor! ¡El churro del amor! ¡Oye! ¡Está emocionada la señora! ¡Churro del amor! ¡Churro del amor! ¡Churro del amor! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos el churro del amor! ¡Negaramos amor! ¡Alegría! ¡Sí! ¡Es el mamá! ¡Morque churro! ¡Es el mamá! ¡Morque churro! ¡Verdad! ¡Tólo en Facebook! ¡Ah! ¡Oh, a ver! ¡Ah! 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 ¡Oye, pero no! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡Sigan a Spiderman! ¡Oye, nunca ha venido el Spiderman para acá! ¡Saludos a Mayra y Aileen! ¿Qué canción es esta? ¡Vamos por el público! Muy bien, todo bailando, todo bailando. Señora, baile. Carol, Ogradaña.